Como bien saben los ciudadanos y ciudadanas, esta empresa tiene adjudicado el servicio de limpieza viaria, limpieza de colegios de dependencia, mercados, etc. Y engloba a un total de 140 trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Linares. La negociación actualmente está estancada, está en situación de bloqueo, por la pretensión de la empresa Urbaser de reducirle los salarios de media a la totalidad de los trabajadores un 16%. A esto se le añade que hace justo tres años también se reduzca la misma plantilla un 8% y estaríamos hablando de una reducción total en tan solo tres años de cerca de un 25%, un cuarto del salario. Comisión Obrera, ya lo ha dicho en las distintas reuniones que hemos mantenido con la empresa, Comisión Obrera no va a aceptar tal reducción de ninguna de las maneras. Es más, no podemos entender cómo una empresa que se quedó en servicio en junio de 2013 automáticamente plantea una reducción salarial y tres años después plantea un 16% añadido de reducción salarial. Es una cuestión que habrá que preguntarle a la empresa y también al ayuntamiento cómo se va a hacer cargo de un servicio si ya de entrada está perdiendo dinero. Así se lo hemos transmitido y hay muchas dudas al respecto y tenemos la tranquilidad y tenemos la confirmación de que no obedece a una cuestión económica, sino a otras cuestiones. Una vez que hemos buceado en datos y más datos en la negociación, hemos descubierto una situación bajo nuestro punto de vista que es denunciable y también hay que añadir el término vergonzante. Mientras que planea la espada de Damocles sobre la plantilla, sobre el 90% de la plantilla de una reducción salarial de un 25% casi en tres años, hemos observado como un 10% tiene unos salarios muy por encima, muy por encima de lo establecido en la media del sector a nivel estatal e incluso en comunes colectivos firmados con esta misma empresa, Urbaser. Estamos hablando de una diferencia que multiplica hasta por cuatro los salarios que se cobran por categoría. Esta es una situación conocida por el ayuntamiento, es una situación conocida también por la empresa Urbaser y que nadie le quiere poner el casque belgato. Comisión Obrera la ha puesto como primera condición para volver a sentarnos es que se regularicen y acaben con esa simetría salarial. Estamos hablando que este servicio, que no se nos olvide, es un servicio público que sale del bolsillo de todos los linarenses y hay trabajadores del servicio público que cobran más de 80.000 euros. Más de 80.000 euros. Es una cuestión que nosotros no podemos permitir, nosotros no vamos en contra de los salarios de cualquier trabajador, pero que sí estamos en contra de que una situación, como he dicho anteriormente, es vergonzante. Esto obedece, además hay que decir que un trabajador municipal de cualquier municipio cuando obtiene un incremento salarial pasa a través de un pleno, a través de una relación de puestos de trabajo y se tiene que aprobar mediante un pleno. En este caso no había ningún pleno. En este caso he obedecido que tanto el gerente anterior de la empresa junto con concejales del ayuntamiento de mandatos anteriores, pues llegaron a esa subida o acordaron esa subida de manera unilateral. No estamos hablando de altos cargos, sino estamos hablando de cargos intermedios. Además hay que contextualizarlo en la situación en la que se encuentra Linares, en la localidad con mayor tasa de paro de Jaén, la localidad donde los salarios son más bajos y donde existe esa desigualdad, esa asimetría. Por eso, resumiendo, Comisión Obrera no solamente denuncia, sino también esta situación propone que se acabe con esa diferenciación y con esa asimetría salarial. Si se acabase con esa asimetría salarial que va hacia el 10% de la plantilla, estaríamos hablando de un coste, de un ahorro anual de cerca de 100.000 euros. Esto conllevaría a que no se llevaría a cabo la reducción planteada por la empresa y además el 90% de la plantilla restante recuperaría un poder adquisitivo que anteriormente se le ha restado. Por eso, y para resumir, Comisión Obrera está en contra de firmar un convenio colectivo que mantenga esas desigualdades. Y vamos a seguir trabajando y luchando y denunciando para que se acabe con los privilegios que tienen el 10% de esa plantilla. Y ahora, a continuación, vamos a presentar la propuesta que la va a presentar el compañero Miguel Ángel Salazar con una propuesta sesuda que hemos elaborado, que hemos trabajado, cogiendo de media servicios y convenios colectivos de la misma empresa en el mismo sector y vamos a señalar, vamos a referir el ahorro que yo he anunciado anteriormente. Este planteamiento en las distintas reuniones que hemos mantenido, tanto la empresa como el ayuntamiento. Hemos reunido con el alcalde y con los concejales, se lo estuvimos transmitiendo y también transmitiendo la sorpresa de cómo puede haber en una localidad, porque esto lo hemos descubierto en Comisión Obrera ahora que estamos negociando el convenio colectivo, cómo puede existirnos en la localidad como Linares, el salario de este tipo. Vamos, no obedece con todo nuestro respeto, nosotros somos un sindicato de clase, pero tenemos que defender a la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? A un colectivo que se ha empoderado y que ha obtenido hoy un poder y como consecuencia de ese poder se ha incrementado de manera unilateral los salarios. Y se lo hemos transmitido tanto a la empresa como al ayuntamiento. Hay que decir que el ayuntamiento está por la labor de equiparar esos salarios, porque estamos hablando de salarios que, hablando en castellano antiguo, cobran más que Rajoy. Ahí nos parece una situación totalmente vergonzante. Una localidad operario de la limpieza viaria de un servicio público cobran más que el interventado municipal, cobran un 30% más que el interventado municipal del ayuntamiento. No solamente a la empresa, sino también al ayuntamiento. Y esperemos que empujen para acabar con esta situación y que se equilibre y que el 90% restante de la plantilla se sienta también considerado. Nos parece la decisión de la empresa realmente tremenda y, ¿por qué no decirlo?, un poco descabellada. Hay que pensar en el 100%. Tiene que ponerle, como he dicho anteriormente, recascava el gato y acabar con ese 10% que está cobrando muy por encima, como ha dicho el compañero Miguel Ángel, de la medida estatal. No hemos encontrado en todo el Estado categoría… Bueno, hay que decir aquí que hay dos encargados generales. Para que nos hagamos una idea, en la ciudad de Linares dos encargados generales para 140 trabajadores, como cuando, por ejemplo, en FCC, en Jaén, no existe ninguno y son 351. No existe ningún encargado general. Hay que preguntarle al ayuntamiento también, hay que preguntarle y exigirle, y esto debería llevarse a un pleno, y a la empresa como que existe dos encargados generales en este servicio y con estos salarios, que entre los dos cobran 130 y tantos mil euros. Una cosa que, bajo nuestro punto de vista, se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque si no se corrige, está claro que lo están pagando el 90% de los trabajadores del servicio. Desde Comisión Obrera hacemos un estudio comparativo entre la realidad salarial de las distintas categorías profesionales que tienen en Urbasa y Linares respecto a la misma empresa en otros territorios del país, donde tienen convenios distintos, en cada territorio tiene un convenio diferente, y vemos que hay datos que son extremadamente curiosos y significativos. Por ejemplo, nos llama especialmente la atención que la cuantía salarial de la parte baja de las tablas salariales, es decir, las que responden a los operarios, a los mecánicos, a los conductores, sí está en la media de lo que cobran las mismas categorías profesionales en otros sitios, pero a partir de ahí hay mandos intermedios, incluso altos mandos, o mandos intermedios que por el salario tienen consideración de altos mandos, que están muy por encima de la media de otros territorios del país, territorios significativos con población similar. Y nosotros lo que incluso comprobamos que en Linares hay categorías profesionales que no existen en otros lugares, es decir, que son prescindibles, no existen en otros lugares, pero los servicios se prestan igualmente que en Linares, con la diferencia de que en Linares esas categorías profesionales requieren de casi 90.000 euros anuales, que sin embargo no lo requieren en otros lugares. Y esos son datos que finalmente se traducen en el esfuerzo exclusivo de quien menos gana, de quien sí está en la media, a causa de estas categorías profesionales prescindibles, que además económicamente tienen una masa salarial elevadísima, y otras que sí es verdad que existen en otros lugares, pero con una masa salarial inferior a la de Linares. En definitiva, y por concretar, si la categoría profesional más alta, que como norma general se da en el resto de territorios, y que tiene una percepción económica determinada, se equiparara a Linares a esos lugares y a esas categorías profesionales, y las categorías profesionales que hay en Linares por encima de las que hay en el resto de lugares, también el salario se equiparara al de otros lugares, tendríamos un ahorro anual en torno a los 100.000 euros, sin tener que tocar el salario de los operarios, de los conductores y de los mecánicos que sí están en la media. Entendemos que las categorías profesionales que no existen en otros lugares no podemos eliminarlas por aquello respecto al puesto de trabajo, pero sí acondicionar el salario a la lógica, sobre todo para evitar que quien menos percibe tenga que hacer un segundo o tercer esfuerzo económico que le deje sin posibilidad incluso de mantener sus necesidades más elementales, mientras que hay otras categorías profesionales y que suponen solamente un 10% de la plantilla, que una reducción salarial no tendría para ellos demasiado impacto, y sin embargo es la remuneración que se está haciendo sobre ellos lo que está provocando el problema económico en el resto, en la mayoría, que son los que menos perciben. Gracias. 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 Gracias.